Hoy en Enlace Deportivo, Alianza y el cierrapuertas a la prensa. El Puma ruge antes del Clásico, el gran capitán. También Víctor Hugo Carrillo, el árbitro del Clásico, estuvo con nosotros. Las mamachas listas para la segunda gran final de Pulvito. Y desde Cajamarca, conozcamos a José Pimentel y el Pres de Banca. Vole peruano y una nueva empresa comprometida con su desarrollo. Esto es Enlace Deportivo. Todos los deportes, todo el Perú. ¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? ¿Cómo están? Llegamos al día viernes, último día de la semana. Esperamos que todos tengan un lindo fin de semana y con un Clásico además. Finalmente sabremos, no sabremos. Ya veremos si efectivamente se fuerza un tercer encuentro que sería en Cusco. ¿Cómo estás Mariano? ¿Qué tal Chichi? ¿Cómo estás? Por fin viernes. Por fin viernes. Pero el fin de semana hay bastante trabajo aquí en Enlace Deportivo con el Clásico de los Clásicos del fútbol peruano. El segundo playoff, como tú lo dices, ¿se definirá o no se definirá? Interrogación total. Interrogante. Esperando pues que ya sea Domingo Mariano con todas las ganas del mundo. Y esperemos también de que sea un gran espectáculo. Pero ya empezó una guerra de nervios. Sí. Otra vez, la U ya había estado en silencio, Mutis Total, ahora le tocó a Alianza. ¿Por qué? Porque leyeron en algún día... Muy en el estilo de la U, ¿no? Muy en el estilo. Criticaron los íntimos, ¿no? En algún día dijeron no, que la gente está inventando cosas, etc, etc, etc. Cierra puertas Total, Mutis Total, otra vez silencio. Imagínate, Alianza y la U callados ante la prensa. Lo que se dice además es que justamente algunos futbolistas íntimos estuvieron en una cevichería comiendo simplemente disquen su cevichito. Pero por ahí apareció uno de los clientes que estaba muy cerca de ellos y pues les dijo Oye, ¿ustedes qué hacen acá? Disfrutando, se han perdido. Imagínate. Imagínate. Todo eso, supuestamente, la prensa dice que ellos inventaron. Entonces se ha generado todo este tema. Y finalmente hoy pues nos dimos con la sorpresa de la puerta de Matute totalmente cerrada en las narices de todos los periodistas. Así que vamos a ver la nota que ha preparado Jorge Bueno sobre este cierra puertas de Alianza Lima. Faltan pocos días para el trascendental clásico en el Monumental. Y en Alianza al parecer seguían los pasos de los dirigidos por Reynoso. Al llegar a Matute, todos los medios especializados tuvimos que esperar más de lo normal en los alrededores del recinto deportivo. El plantel aliancista no brindó declaraciones a la prensa. El motivo, lo publicado en dos medios locales sobre el supuesto encuentro de ocho jugadores aliancistas con unas chicas en una cevichería en los alrededores del estadio. Ya que los jugadores decidieron no declarar, el comando técnico les dio permiso para ir a sus casas regresando en la noche y evitar el contacto con la prensa. El directivo Héctor Ordóñez explicó lo sucedido y pidió a los directores de estos medios se rectifiquen. El poner de que en un artículo de que les increparon a Viva Voz gritando y en el desarrollo del artículo sale que dice que le susurraron es algo absolutamente contradictorio. Porque si es a Viva Voz no es susurrándole. Que decía que encima que pierde trampean los jugadores y que la concentración no es rígida. Pero es un tema que se va a arreglar básicamente con los dos directores del diario, todos los demás no tienen absolutamente nada que ver. Alianza Lima siempre les brinda a ustedes la máxima facilidad ganando o perdiendo. Siempre estamos predispuestos a acceder al diálogo y a las entrevistas. El tema muere aquí, por si acaso ya les hice conocer cuál es la posición. La posición es respetable porque si ponen por ejemplo trampean y dan el nombre de ocho jugadores y dicen que hay unas chicas, hay algunos jugadores de ahí que son casados, tienen novias enamoradas. Entonces para ellos no es justo. Ellos han ido a almorzar con seguridad. Y es más, inclusive el mismo local donde se produjo este hecho nos ha hecho llegar la grabación y no se muestra absolutamente nada lo que dice. Y bien pues el único personaje íntimo que habló fue el directivo Ordóñez justamente hizo una declaración también bien fuerte Mariano diciendo, asegurando además de que Universitario de Deportes está presionando a los árbitros que se mueren de miedo de perder este domingo. Es una denuncia bastante fuerte. Dice que Universitario tiene esta costumbre. ¿Será cierto? Hay que asegurarlo con pruebas señores. Pero también confían y hay que confiar nosotros también en que efectivamente pues Víctor Hugo Carrillo en este encuentro tendrá una gran participación y tiene que ser totalmente imparcial. Vamos a ver qué pasa. Antes de ir con Víctor Hugo Carrillo que lo tenemos hoy en el programa, vamos a escuchar al Puma José Luis Carranza, ídolo universitario, capitán, jugador de muchos clásicos, que nos tiene siempre algo que decir con respecto a este partido. Veamos la nota. Lo vivimos intensamente, como si fuera que estuvimos jugando, porque somos parte de la U, somos gente que de alguna manera hemos cooperado con un subredito de arena en esto que es la escuadra de la U. ¿Eres los que piensan que el domingo se acaba el campeonato o todavía crees que definitivamente el miércoles es la final? Los partidos se juegan, los partidos se juegan. Nosotros somos claros de que todavía nos falta un granito más de arena y estamos ahí. El resultado que hemos tenido en Matute ha sido muy importante. Tú como referente de Universitario Deportes se habló mucho de ese sistema de rotación de jugadores de Juan Reynoso. ¿Cómo lo viste tú? Ahí están los resultados. Los resultados son los que mandan. Primero fue el diablo, ahora va a ser el ángel. Porque es así. Acá se invierten rápido los papeles. Y bueno, ha hecho una buena campaña, él sabrá por qué rotan todos los jugadores y bueno, ahí están los resultados. Definitivamente un libertario es superior a estas alturas al campeonato. Sí, ustedes lo han visto, han sido superiores y ahí están los resultados que se han visto. La llamada rotación que he tenido ha sido el equipo más regular. Puma, bueno, en tu época también habían, digamos, unos grandes encuentros entre alianza y universitario. ¿Cómo vivías esos clásicos tú en esa época? Intenso, ¿no? Intenso, la gana, el deseo de llevar siempre, ¿no? Al equipo, ¿no? Adelante. Yo no solo, ¿no? Todos los exponentes, ¿no? La U siempre ha sido una familia y ahí están los resultados, ¿no? Que vienen dándose. ¿Te acuerdas de un clásico, digamos, importante dentro de tu carrera como futbolista? Nosotros lo hicimos retirar, ¿no? El año 8, 8, 9, ¿no? Cuando fue una Copa Libertadores, ¿no? Cada los 15 minutos del primer tiempo íbamos ganando 2-0. Ese es el recuerdo más grande, ¿no? Bien, hablando de todo un poquito, pues les comento que el día de ayer fue el aniversario de la Peña de los Jueves. Una gran peña, eso ya es tradicional, todos los jueves sin falta se reúnen figuras de nuestro fútbol nacional y ahí pues juegan sus partiditos, se divierten, la pasan lindo y entonces el día de ayer hizo una gran conferencia de prensa donde efectivamente estuvieron personajes que nosotros en la Sede Deportivo, como no podíamos dejarlo pasar, pues entrevistamos a grandes personajes. Entre ellos, pues también el comediante chiclayano, mi paisano, pues, el chichiricoso, ¿no? Arma. Sí, Fernando Arma. Y él también, pues, le encanta el fútbol, quiso conversar con nosotros y dio también sus declaraciones. No es porque la U haya ganado el partido anterior, no se crea de que puede estar seguro el título, ¿no? Creo que era momento para que la U pueda consolidar un campeonato y ojalá que no se escape, ¿no? Porque creo que han hecho mérito durante todo el año y creo que es el digno, creo yo, campeón del año 2009. Yo soy crema y por eso el día que me muera quiero que me cremen. Y el día que me muero, que me muera quiero que me ponga la camiseta del otro equipo para que no se muera un hincha de mi equipo. Fue un tiempo para cada uno. Primer tiempo universitario se paró mejor, estuvo mejor trato de pelota que Alianza Lima. Alianza, en segundo tiempo, yo creo que arriesgó también, porque la condición de local siempre hay que hacerla a respetar. Es un poquito difícil para Alianza Lima, ¿no? Tuvo la mala suerte de tener un equipo prácticamente parchado por la cantidad de lesionados que tuvo, ¿no? Una sorpresa para nosotros que haya jugado Juan Diego González Vigil como volante en contención. Como sabe todo el mundo, yo soy de la Alianza Lima y saco cara por mi Alianza Lima en este primer partido que ha habido del playoff. Este, ¿cómo se llama? El segundo tiempo fue nuestro. Espeque de chiquillo este Fernández, ¿no? El agua agarró toda, pues han tenido que entrar con una escalera para bajarlo porque volaba hasta por gusto. Bueno, yo creo que el agua ha hecho un gran avance ganando el partido de visita. Eso va a permitir que los jugadores se entren más tranquilos, sin mucha desesperación. La desesperación va a estar ahora del lado de Alianza, que van a tener que salir a arriesgar mucho más. Alianza nos iba ganando 2-0 y en el segundo tiempo volteamos el marcador 3-2 y le ganamos a Alianza. Yo creo que mucha gente que le dolió a la Alianza, los mismos jugadores que no pensaban que íbamos a darle vuelta al partido y fue donde aseguramos prácticamente ya también el título de ese año en esa época. La Alianza Lima tiene que buscar el individualismo, de otra manera no va a poder superar a la U. Si es un triunfo, bueno, lo de la U celebraremos, pero si por ahí no salen las cosas, todavía queda un tercer partido. ¿Crees que este domingo se termina ahí el campeonato nacional? Tiene que terminarse, porque los chicos de la U no quieren estar viajando, ya las fiestas se le acercan, quieren pasarla con la familia. Además hace frío en el Cusco y mucha altura. Y ya bueno, creo que ahí nomás debe terminar, ¿no? Si tengo un clásico para mí que es inolvidable, fue el que ganamos 2-0 con un gol de Letelier, un gol mío que fue el único gol que le he hecho a la Alianza, que fue prácticamente ya el paso para salir campeón, así que eso definitivamente no me lo voy a olvidar nunca. Ojalá que los jugadores crema los puedan aprovechar de tal forma que podamos ganar el campeonato y dar la vuelta olímpica en el Estadio Monumental, nada menos. Ahora Alianza no tiene nada que perder, tiene que arriesgar sí o sí, y la U tendrá su precaución en el caso para poder buscar al menos un empate para poder campeonar, ¿no? Pero clásico es clásico y hasta el último minuto no sabemos qué puede pasar. El saborcito, bueno, para todos los cremas de gritar la U campeón de nuevo está en la mano de ellos. Y yo sé que el domingo lo van a hacer. Pero como aliancista me siento con confianza, creer que vamos a ganar y nos vamos a definir esto. Al Cusco dicen, pero no. ¡Ciciricózalo! Primero el Ciciricózalo. No sé, primero nos mete uno en la Alianza y después nosotros lo volteamos. Algunas voces autorizadas, entre ellos el gran Héctor Chumpitás en lo que respecta a clásicos de clásicos. Pero Chichi, vamos a hacer una pausa y seguimos con más clásico y más deporte aquí en Enlace Deportivo. Volvemos. Chichi, vamos a hacer una pausa.